Era tan pobre que no tenía más que dinero Besos de soja, herencia de su padre el naviero Amfetaminas y alcohol desayuno me hizo nacisa Pobre Cristina y logro quedarse en el chasis Solo yo sé que dice la pura verdad Cuando cura que toda su fortuna daría Por echarse un noviente a un lido informal Por entrar la oficiana en una peluquería Dice Cris, Cris, Cristina Suspiré fantasea con que la piropea un albanín Cris, Cris, Cristina Que un montón espera si le puede conseguir Pastillas para dormir Corazón tierno, los dueños del verano la miman Pero el invierno no se lo saca nunca de encima Con su cara de dólar ha amortizado varios maridos Pero siempre andas sola Prendiéndole una vela a cumbido De la isla de Scorpio, se yate a New York Del gran baile de Monaco a cenar al máximo Guardaespaldas armados la sacan del rol Y un amante alquilado le calienta la suina A ver ustedes Dirige una oficina ocupada en la piscina Dijo Sol Cris, Cris, Cristina Que aunque se derrita empapadita de sudor No se quita la hermosa Ponte Mil antipejos Las flechas del amor le disparan Todo el espejo le escupe de baldad a la cara Nadie le advierte Que al cielo no se va en limusina Que mala suerte Que no acepte la muerte propina Vale más ser la hija de fulano de tal Que la niña mimada de los ojos de Ari Pesa tanto la sombra de Pamba Superman Míralo en esa foto organizando un safari A ver ustedes Suspiré, fantasea, cogera, piropea un albañil Cris, Cris, Cristina Que un botón espera si le puede conseguir Pastillas para dormir A ver Cris, 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 Cristina Cris, Cris, Cristina Dirige una oficina Tomada en la piscina Dijo Sol Cris, 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 Cristina Que aunque se derrita perfumada de sudor No se que tal el botón No se que tal el botón Gracias, un placer Cris, Cris, Cristina No se que tal el botón No se que tal el botón No se que tal el botón